hola hola cómo están todos esos locos de viaje hoy venimos a hacer un vídeo que estamos seguros que será viral y van a ser el top 10 de las mejores playas del archipiélago tiene más de 30 callos y 60 bancos de arena que se pueden visitar pues acá en este vídeo hemos seleccionado los mejores 10 para que visiten cuando vayan a visitar esta hermosa y se las vamos a mostrar con este mapita que tenemos acá un mapa de los roques en donde aparece todo 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 aquí como ven acá se muestran algunas de las mejores playas y este es el mapa en donde aparece absolutamente todo aquí está gran roque acá llegamos a gran roque y luego por acá están todas las playas que conforman este hermoso archipiélago en nuestro punto número 10 está cayo saki saki esto más que un callo es como un banco de arena en donde se practica mucho a los alrededores el caicho es la playa conocida por este deporte así que si eres amante de los deportes de agua específicamente el caicho o simplemente quieres ir a ver como los demás lo practican saki saki es tu destino y además si tienes un drone las tomas aéreas son espectaculares por la entrada tan pequeña que hay para llegar a esta playa en el puesto número 9 tenemos a francisqui es uno de los calles cercanos de gran roque y es espectacular no sólo porque tiene kilómetros de agua súper bajita sino porque también tiene una gran variedad de tonos de azul además de algo muy divertido que se llama la piscina natural allí no sólo vas a poder hacer snorkeling sino que también vas a poder ver la virgen del valle que está sumergida aproximadamente dos metros y si quieres comer un pescadito frito una langosta o lo que sea en francisqui es una de las pocas playas del archipiélago que tiene su propio restaurante en el número 8 está madrisqui es la playa más cerca al gran roque a tan sólo 45 minutos en lancha vas a ver este paraíso de aguas turquesa adicionalmente para quienes visitan madrisqui hagan la caminata hacia la parte de atrás del callo y conozcan callo pirata si quieres saber específicamente acerca de este otro callo pues ve nuestro vídeo del día número 1 nuestro vídeo blog de los roques del día número 1 y vas a poder saber de qué estamos hablando pero sí que vale la pena visitar la parte de atrás es decir callo pirata si decidas conocer madrisqui en el puesto número 7 tenemos a boca del cote boca del cote es un lugar que visitamos porque fuimos allí a hacer buceo y es espectacular queda al borde donde termina el archipiélago y se ven los cambios de agua perfectamente puedes ver el azul intenso del mar y el azul clarito del archipiélago es espectacular además de que tiene una vida marina impresionante en el puesto número 6 colocamos a la playa noronqui esta playa por lo general se visita en un mini tour acompañada de otra playa que se llama kraski y terminando en la laguna de rabuqui en noronqui se encuentra una choza hecha por una posada posada p que ve específicamente que está espectacular para fotos para pasar el día para agarrar sombra de verdad que vale mucho la pena y sobre todo por lo virgen de esta playa puedes encontrar tortugas cuando estés llegando que están navegando en los alrededores de su orilla así que vale la pena hacer este mini tour de las tres playas comenzando por noronqui en el puesto número 5 tenemos a callo vapor cuando fui debo admitir que no me impresionó a simple vista pero realmente fue uno de nuestros callos cercanos favoritos porque primero es casi virgen no van muchos turistas para allá lo que te permite tener el callo para ti solo y segundo puedes caminar dentro del agua por kilómetros y siempre te van a llegar por la rodilla es espectacular para relajarse y pasar un buen rato en el puesto número 4 está la laguna de rabuqui les mencionaba anteriormente el mini tour de noronqui y kraski y la laguna de rabuqui pues acá es donde van a encontrar millones de estrellas de mar es como un bajo porque no van a encontrar arena sobresalida por así decirlo del agua sino solamente para meterse el agua por la cintura y sumergirse con un snorkel y ver millones de estrellas de mar si quieren tomarse fotos con ellas recuerden no tocarlas no sacarlas del agua porque se pueden estresar y morir pero este tour si vas a los rockies vale mucho la pena hacerlo en el puesto número 3 tenemos al callo de agua pero cuando se acaba este top 10 vamos a darle un bono de una playa prohibida de los roques así que tienen que quedarse hasta el final del vídeo para ver estas playas tan increíbles callo de agua es popular por su famoso itzmo un itzmo es básicamente un puente de arena natural que divide a las dos aguas es espectacular caminar a través de él y a lo lejos poder disfrutar del paro sin embargo es uno de los callos más lejanos a gran roque así que tómenlo en cuenta cuando vayan en el puesto número 2 colocamos a dos mosquices sentimos que es un privilegio esta playa por tener una fundación totalmente ecológica para el cuidado y preservación de las tortugas ya que algunas están en peligros de extinción como la tortuga caray porque quieres saber por qué entonces tienes que ir a nuestro vídeo en donde explicamos muchísimo acerca de la conservación y el cuidado que tenemos que darle a estos animalitos además esta playa es muy virgen porque no permiten a los turistas quedarse simplemente hacer el tour para que conozcan acerca de las tortugas y continuar hacia callo del agua por lo general cuando se va a callo del agua primero se visita dos mosquices y si en tu tour no es así pues asegúrate de que el lanchero te lleve porque sí que vale la pena aprender y tomarte fotos con estas hermosas criaturas marinas en el puesto número 1 tenemos a Karen Nero muchas personas habrían dicho no no mi playa favorita es callo de agua pero no 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 hay muchos factores que hacen que esta playa se lleve por los cachos a callo de agua la primera es que no van casi turistas entonces puedes disfrutar de la tranquilidad de este hermoso callo la segunda es que también tiene un ismo que quizás no se une de una isla a otra isla pero tiene una línea o un puente largo de arena en su punta muy similar a callo de agua en donde puedes encontrar aguas de este lado y aguas de este lado y tener fotos muy muy similares la tercera razón es que tienen dos piscinas naturales completamente solas enormes y hermosas en donde puedes encontrar desde peces muy chiquitos hasta mantarrayas si nuestros lancheros nos comentaban que han encontrado hasta mantarrayas en estas piscinas naturales y es una playa en donde puedes caminar por aproximadamente 300 metros con agua que no te llega a más de la cintura es espectacular aguas calientes muy muy buena y a pesar de que es un callo lejano puedes tardarte muchísimo menos que para ir a callo de agua si es una playa que tan solo te toma 30 minutos desde gran roque y creo que por último y para ponerle el broche de oro a esta playa hay locales a los cuales puedes contratar para que te saquen pulpo recién fresco y te hagan un pulpo exacto bueno no sé si es pescado porque no es pescado o sea un pulpo puede ser sacado pero no sé si pescan el pulpo que no harían lo pulpo es un pulpo es un pulpo bueno y ahora vamos a ir a nuestras bono 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 como les mencionaba en el mapa hay dos playas que son protección integral que son totalmente prohibidas en el rock por acá tenemos unas playas prohibidas las playas que son de protección integral como lo vemos acá que está cel esquí y cp y protección integral y por acá tenemos los canquices que es la playa en donde se encuentran los flamingos estas playas son conocidas como cel esquí y la primera vez que fuimos a los roques nos comentaron sobre sobre este callo prohibido y de verdad quedamos con mucha intriga así que no nos vamos a permitir volver a ir y no conocer y a pesar de que no te puedes bajar en estas playas y son prohibidas precisamente porque muchos pájaros ponen sus huevos y con el paso de los humanos podrían aplastarlo y matar sus crías entonces realmente no se pueden visitar pudimos tener la suerte de pasar cerca en la lancha sobrevolar el drone y ver imágenes y poder mostrarles cosas como esto así que estas fueron nuestro top 10 de playas favoritas en los roques más nuestro increíble bono comentanos cuál fue tu favorito déjanos acá abajo en la caja de comentarios y recuerda compartir este vídeo con todas las personas que crees que estén interesadas en viajar a los roques para que la visiten de la manera más eficiente posible y conozcan los paraísos más naturales de este grandioso archipiélago y si te gustó este vídeo suscríbete comentanos y danos like estúpido guana estúpido guana no Gracias.